Música Eres un rato abierto para mi Música A luchar ¡Arte! ¡Arte! ¡No puedes matar, de verdad! Supongo que me odias con todas tus fuerzas. Consigas derrotarme, el odio no desaparecerá. ¿Lo sabes? Mejor que nadie, ni le... ¿Qué? ¡Eres tú! Yo no soy la persona a la que odias, de verdad. Y tampoco. Ya verás. Es tu padre, porque eres tú. Odias a ti mismo por matar al padre al que amabas. ¡Cállate! ¡Deja de inventar cosas! Ya no puedes huir de mí. Ya no puedes huir de mí. ¡Arte! ¡Arte! ¡Mine! ¡Asume la responsabilidad por tus crímenes! ¡Pínele perdón a tu padre! ¡Lucha por tu tierra natal! ¡Por Asgard! ¡Ya verás! ¡Arte! ¡Es lo que habría querido! ¡Arte! ¡Silencio! ¿No me oíste decir que te calles? ¡Ya verás! ¡Fénix! ¡Arte! ¿De dónde sale esa fuerza? Quizá hartas en deseos de hacerle daño. ¡Pero eso no significa que tu cosmos aumente! ¡Los puntos de un cobarde que se autoingraña jamás derribarán a este Fénix! ¡Demostraré todo mi poder! ¡Ganador! ¡Donde yo baño es asunto mío! ¡El poder del Fénix es glorioso! ¡Ilusión diabólica del Fénix! ¿Esta es la famosa ilusión diabólica? Manipula la mente igual que el sonido de mi arpa. ¡Pero esos trucos no funcionan conmigo! ¡Déjame explicártelo, Mime! ¡No estás viendo alucinaciones! ¡Son recuerdos que surgen desde lo más profundo de tu alma! ¿Qué? ¡Pero eso significa que Folker quería dejar escapar a mis padres! ¡Y mi padre provocó que Folker lo matara en defensa propia! ¡Es mentira! ¡Detente! ¡Detente! ¡Imposible! ¡Si es cierto! ¿Qué hice entonces con mi vida? Por miedo a tu propio crimen al matar a tu querido padre. Simplemente te obligaste a odiarlo, eso es todo. Pero en lo más profundo de tu corazón, aún respetas y amas al hombre que te cuidó. ¡No me digas que Folker no lo sabía! ¿Sabías que estaba destinado a ser un dios guerrero? Por eso me sometió a un entrenamiento tan riguroso para dejar en mis manos el Asgard que tanto amaba. Fénix, hiciste que quiera averiguar si lo que dices es verdad o no. Mime ya no quiere hacer daño, pero siento un cosmos en él mucho más fuerte que antes. Su odio desapareció, pero tiene grandes reservas de energía y determinación. Muy bien. ¡Entonces! ¡Adelante, Mime! Padre... Padre... Pronto, me reuniré contigo. No fui capaz de seguir tus pasos, ni siquiera como dios guerrero. Pero, Fénix y sus aliados. Ellos protegerán a Asgard y el mundo contra el mal. ¿Cuento con ustedes? Fénix... Andrómeda... El Zafiro de Odín. ¡Zoom! Seiya y los demás lo esperan. No te preocupes por mí. ¡Vete! Pero, hermano... ¡Vete, Zoom! Hicimos un juramento en las doce casas, ¿recuerdas? Pase lo que pase, jamás miraremos hacia atrás. Yo... Lo recuerdo. Se separaron y fueron hacia el templo de Valhalla. Ella sintió cerca el cosmos de Marín. Mientras ella vagaba en busca de Marín... Apareció el dios guerrero más inteligente de Asgard... ¡Alberich de Megres Delta! ¡Alberich, ¿qué hiciste con Marín? ¿Marín? Hablas de la mujer de la que me hice cargo. ¿Qué? Mira, hice ella. ¡Marín! ¡Ah! ¡Marín! ¡Alberich! ¡Déjala ir! Nos has causado muchos problemas, pero eso se acabó. Ese cristal púrpura posee una magia que absorbe la energía vital de las personas. Será interesante descubrir cuánto tiempo es capaz de aguantar, Marín. ¡Marín! ¡Te sacaré de ahí en cuanto pueda! ¡Aguanta! Voy por ti, Alberich. Te diré algo antes de empezar. Si yo muero, Marín quedará atrapada ahí hasta que también fallezca. ¿Cómo? Si de verdad quieres salvarla, arrodíllate y jórame lealtad. También puedes darme el zafiro de Odín de Thor. ¡Sé que lo tienes! Este es mi cosmos y va a arder. ¡Imbécil! ¡No saldrás vivo de aquí! ¡A luchar! ¿En serio es una decisión difícil para ti? ¿Quieres ver morir a Marín? ¡Marín! ¡Es como si mis sentidos fueran de piedra! ¡Marín! Ni se te ocurra morrarte la lengua. Ahí sí puedo. Ni siquiera necesitar de suma opción. No morirás hasta agotar tu energía vital. ¡Marín! ¡Tú ya! ¡Ya! 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 ¡Te muerto! ¡Seiya! ¡Por favor! ¡Olvídate de mí! ¡No puedo dejar de morir! ¡Eso! ¡Eres mi maestra! ¡Eres siempre un raza! ¡Pero soy un caballero de Atenas! ¡Por encima de todo! ¡Puedo defender a Kaori! ¡Y protegeré este mundo de paridos daños! ¡Entrega el zafiro de Odín! ¡Y arrodíllate ante mí! ¡Hazlo! ¡Y liberaré a Marín de su decisión! ¡No puedo con que eres un! ¡Te maldigo! ¡Soy un dios guerrero! ¡Juro por ese nombre sagrado que no te miento! ¡Rápido! ¡Quieres verla reducida a un cadáver! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡También quieres mis acciones de Odín! ¡No! ¡Mírate! ¡No puedes soñar con derrotarme en ese estado! ¡Vencelé! ¡Pueste la tuya! ¡No estás tan seguro! ¡Los caballeros somos célebres por convertir lo imposible en realidad! ¡Puñalo! 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 ¡No puedes despegar el Zafío de Odín! ¿Quieres que M-A-A-A-R-M-U-E-良? Soy un caballero, y juré defender a A-A-A-A-T-E-N-A-A. ¡M-A-R-M-A-R-M-A-N-N-E, lo entiendes, ¿verdad? ¡Vaya, vaya! ¿Un Caballero de A-A-A-T-E-N-A-T-E-N-A-A-R-M-T-I-RA-T-I- anso ? ¡Silencio! Si quieres seguir respirando, Te sugiero que dejes salir a Marín La culpa es de tu propia estupidez Esto no habría pasado si hubieras hecho lo que te pedí La energía vital de Marín empezó a ser absorbida ¡Marín! ¡Amatista Señora! ¡Alberich! ¡Seya! Serás un cadáver inerte antes de lo que piensas Con el anillo de los Nibelungos en el dedo de Lady Hilda Tiene poder suficiente para gobernar el mundo Sin embargo, si reúno los siete zafiros de Odín ¡Conseguiré tener la espada de Balmung! Un poder para acabar con el mal de Lady Hilda Con la espada de Balmung en mis manos ¡El mundo será mío! ¡Marín! ¡Seya! ¡Yoga el Cisne! ¡Bienvenido a la tumba que preparé para los caballeros! Si muero, lo único que sacarás de esos cristales púrpura Serán los huesos consumidos de tus amigos ¿Qué? ¡Sólo mi poder puede liberarlos! ¡Bien, Yoga! ¿Qué harás ahora? En un combate sobran las palabras ¡Imbécil! ¡No saldrás vivo de aquí! ¡A luchar! ¡A la testa! ¡Sellada! ¡Sella y Marín morirán! ¡Si me das el sapiro de Odín y de Hagen! ¡Y me juro es lealtad! ¡Los dejaré libres! ¡No hablas en serio! ¡No hablas en serio! ¡Eso es por ti! ¿Dejarás morir a tus amigos? ¡Si no te importa ser responsable de sus muertes! ¡Enfréntate a mí, Yoga! ¡Debo conseguir un sapiro de Odín! ¡Se nos está acabando! ¡El sufrimiento de Saori es cada vez mayor! ¡Pero no sé qué hacer! ¡Ataque, Rayo! ¡De Aurora! ¡Diga igual qué les pase a tus amigos! ¡Silencio! ¡Yoga! ¡Presivo de duda en sus golpes! ¡Ataque, Rayo! ¡De Aurora! ¡Amatis, la sellada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, 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 ja, 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 ja! ¡No caos! ¡Ganador! ¡Yo gano con la furia del frío! ¡Se terminó la batalla! ¡Yoga! ¡Te eliminaré con una técnica especial! ¡De la casa de Alverich! ¡Unidad de la naturaleza! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué... ¿Qué está pasando? ¡No, no! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja! ¡Yoga, caballero del cisne! ¡Es impresionante que sigas de pie! ¡Pero ya puedes morir! ¡Ama ti está sellada! ¡Sirio! ¡Yoga! ¡Yo me haré cargo de él! Así que eres, Sirio, discípulo del viejo maestro de los cinco picos. ¿Cómo me conoces? Según las crónicas de Alverich XIII, mi predecesor de hace seis generaciones, tu maestro y él se enfrentaron. En una ocasión. El viejo maestro también me habló de eso. Aquel día mi ancestro fue el derrotado. Pero hoy lograré la victoria en su nombre. Eso ya lo veremos. ¡Para aplastarte! ¡Imbécil! ¡No saldrás vivo de aquí! ¡A luchar! Tú también tienes un zafiro de Odín, ¿verdad? ¡Dámelo! Sí. Tengo el zafiro de Odín de Fenrir, para salvar a Indra y defender a Atena. No te lo puedo ayudar de ninguna manera. ¡Hora de acabar con esto! Los siete zafiros de Odín de Fenrir, su destino es pertenecerme. ¿Eh? ¡Thor! ¡Thor! ¡Hagen! ¡Fenrir! ¡Y el niño! ¡Con este tendré cuatro de ellos! ¡Como el antiguo! ¡Hagen! ¡Unidad! ¡De la naturaleza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alverich! ¡Hilda está bajo el control de alguien! ¿Intentas jugar esa carta? ¡Eso ya lo sabía! ¿Qué? ¡Pienso conseguir la espada de Balmung y gobernar ese mundo en lugar de Lady Isla! ¡Se supone que debes protegerla, no matarla! ¡No permitiré que consigas la espada de Balmung! ¿Renuncias a tu armadura? ¡Veo que aceptas la derrota! ¡Entonces puedes morir junto a Seiya! ¡Amatista sellada! ¡Alverich! ¡Estás derrotado! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No puedes usar unidad de la naturaleza! ¡Y a Matista sellada al mismo tiempo! Sabía que intentaría susar a Matista sellada si renunciaba a mi protección Lo jugué todo a una carta ¡No! ¿Cómo pudiste engañarme? ¿Qué le pasó a Alverich? ¡Seiya! ¡Marin! ¡Marin! Ven con nosotros No podemos dejarte aquí ¡Seiya! Deja de actuar como un niño ¡Vete! No tienes tiempo que perder ¡Marin! Está bien ¡Loga! Shiryu derrotó a Alverich Ya reunimos cuatro de los zafiros de Odin ¿Y Shiryu? ¿Dónde está? Dijo que siguiéramos y después nos alcanzaría ¡Shiryu! Se pararon para ir al templo de Valhalla y enfrentarse a los dioses guerreros El primero en llegar al templo fue Shon Pero lo atacó el dios guerrero que venció a Aldemaran y atacó a Saori en Japón ¡Sid de Mizar Z! Tiene mérito haber llegado hasta aquí Permíteme felicitarte, Andrómeda Pero ya tuviste la oportunidad de comprobar mi fuerza en Japón, ¿verdad? Si quieres irte, hazlo ahora Lo siento Solo me iré cuando te derrote Fanfarronea mientras puedas Pues si insistes ¡Allá voy! Ahora te toca huir ¡A luchar! ¡Ahí! En la mitología griega La reina Andrómeda era sacrificada a Poseidón Pero tú serás un sacrificio a nuestros dioses Y seré yo quien te ofrezca antes ¡Es un mutil! ¡Veamos! 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 ¡Impulso azul! ¡Aria! ¡Garra de la cinta del tigre! ¡Ahí! No tengo tiempo para esto ¡Basta! Debo salvar a Saori Tengo que obtener el Zapiro de Oriente ¡Ahí! ¡Donda! ¡Me suelo! ¡Donda! ¡Basta! ¡Mi hermano! ¡Veció a Mime! ¡Puedo demostrar que puedo luchar sin ayuda! ¡Qué ataques tan increíbles! Si no se va a hacer el Zapiro ¡Aquí se va a luchar! ¡Dese ataque no se va a hacer! ¡No me encargo de ti sin ayuda! ¡No te mudas y ponerte en la cinta y serla! ¡Con eso no basta! ¡Aquí se sigue estando bien! 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 ¡No me subestimes! ¡Cadena de Andrómarra! ¡Caíste! ¡Mi cadena perseguirá y vencerá a mis enemigos! ¡Ganador! 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 ¡El poder no va a estar mal para llegar aquí! Supongo que soy débil al fin y al cabo. No creo que sea como cuando luchamos en Japón. ¡Mi cadena es incapaz de seguir así! Andrómeda, ¿todavía no lo entiendes? Este frío... Este frío... Sí, mi cosmos helado envuelve todo este espacio. Es ampliamente superior a tu patético cosmos. Por eso tu cadena carece de su poder habitual. ¡Ahí lleven mi cadena! ¿Es el frío de Sid? Pronto tu cadena será tan útil para pelear como una cuerda infantil para saltar. Mientras mi cosmos siga creciendo, el frío será cada vez más intenso. Especialmente en un espacio tan reducido. Pronto no será solo tu cadena de juguete la que deje de mover. Mi cadena no sirve de nada. ¿Qué puedo hacer? Sean, ¿te rendirás solo por esto? ¡Hermano! ¡Cree en tu propia fuerza y nada será imposible! Que tu cosmos arda, yo estoy contigo. Debemos hacer realidad el sueño que Mime nos encomendó. ¿Qué estás haciendo, Andrómeda? Quería evitar esto si era posible. Pero debo usar mi verdadero poder para derrotarte. Para salvaguardar las promesas que les hice a mi hermano, a Zeya y a los demás caballeros. No, el frío que llena este espacio, lo expulsan las corrientes de aire de Andrómeda. ¡Ya podemos pelear en igualdad de condiciones! Pues si insistes... ¡Allá voy! ¡Ahora te toca huir! ¡A luchar! ¡Prepárate para ver mi verdadero poder! Ya ves, así que esta es la corriente nebular. ¡Es inútil! Apenas basta para tocarme únicamente. ¡Es inútil! No puedo creerse que el suelo sagrado del templo de Bajal hace mancha de sangre inicios. ¡Andrómeda! ¡Pondré flores blancos en el cielo! ¡Tormenta! Se hieré personalmente los flujos de aire. ¿La potencia de la corriente nebular aumenta? Sí, con eso no va a caer. Había que sea cada vez más y más feroz. Puesto a convertirse en una tormenta devastadora. ¡Qué ingenio, Andrómeda! ¿Esperas derrotarme con esta patética corriente? ¿Cómo es que aún puede moverse? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Provoca tu pequeña tormenta! ¡Si es que puedes salir de pie en el cielo! ¡Ganador! El poder no va a estar para llegar aquí. ¿Me pasó la mano? ¡Explota, Cosmos! ¡Tormenta nebular! ¡Ah! ¡La corriente se convierte en tormenta! ¡Como una corriente de aire convertida en tempestad! ¡Ah! 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 ¡Perdóname, Lady Hilda! ¡Gloria! ¡A nuestra tierra! ¡De Asgard! ¡Hermano! ¡Pensí a Sid! ¡Sin ayuda! ¡Este es el sapiro de Odín de Sid! ¡Sean! ¿Shina? ¡No te preocupes por mí! ¡Hablaremos después! ¡Vete! ¡No puedo permitirlo! ¡Ah! ¡Fu! ¡Ah! 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 ¡Shina! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sean! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sean! ¡Ah! 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 ¿Qué está pasando aquí?